Desde hace dos años, los jubilados y pensionados del Issste vienen reclamando que las pensiones sean pagadas en salarios mínimos y no en UMAS o unidades de medida y actualización. Señalan que quienes ganan el tope de la pensión están dejando de percibir hasta 11 mil pesos mensuales. El dirigente de esta agrupación civil denominada Asociación de Jubilados y Adultos Mayores de Colima, Manuel Godina Velasco, informó que por falta de recursos no se ha concretado esta modificación en la manera de pagar las pensiones. ¿Entonces la falta de atención se alanza aquí a nivel local? Aquí al local. ¿Está hablando del cambio de UMAS a salarios? Así es, así es. Él dijo que tienen toda la razón. Adelante, es una prestación y es un derecho. Unos 50 jubilados del Issste se manifestaron con pancartas afuera de las oficinas delegacionales por la Avenida Tecnológico. Piden al director general de esta institución, Luis Antonio Ramírez Pineda, que nombre a un representante del Issste en Colima para que atienda a las demandas de los pensionados. Tiene que el Congreso aprobar la votación de que eso se cumpla, nada más. ¿Cuántos trabajadores, digo, ex-trabajadores jubilados y pensionados están padeciendo esto? 12 mil en Colima. 12 mil. Jubilados y pensionados, así es. Manuel Godina mencionó que cuentan con el apoyo de las autoridades del Issste, de representantes de los partidos, así como de legisladores federales, como la senadora Griselda Valencia de la Mora, quien ya presentó en el Congreso de la Unión una iniciativa para que se modifique la ley y se paguen las pensiones con base en salarios mínimos y no en UMAS. Dijo que ya esperaron dos años y no han recibido respuesta a este planteamiento, debido quizás a la falta de presupuesto. Noticias 12.1 Marcos Rivera.